Voy a saludar cantando a todas mis amistades Pa' que sepan que el catirel dice las realidades Y al pie de un arpa sonora tengo las capacidades Pa' defender el folclore en fiestas y festivales Yo soy como el gallo fino, tengo los tiros mortales No me da pena decirlo pues ya todo el mundo sabe El que no quiera creer que me enfrenten los cordales Que tengo mucho talento y versos pa' regalarle A la familia girando cabezas y colmenares Los campos con los sequeras, los cuetes y los perales No se me puede olvidar también a mis familiares El pueblo de mi vereda, mi canción quiero dejarle Continúo improvisando que no se me olvide nadie Un abrazo pa' los torres, los trigos y los parales A los amigos cameos, a los teos también los sabe No puedo dejar por fuera a la familia Guanales Cuando yo llego un parrando hecho con platras versales La gente se pone alegre y se alejan los pesales Que preciosa es mi vereda, vale más que mil ciudades Con sus mujeres hermosas, con montes y chaparrales Arauca tiene un legado en los temas culturales Artistas, compositores, poetas, traecentales Nuestras reinas son grandiosas, feminas e incomparables Que zapatean el joropo con un recio y un pasaje El que diga que no canto está hablando falsedades Pregunte a mis profesores y a todos los colegiales Que hemos participado en diversos festivales Dejando el folclore en alto y costumbres ancestrales Con mi verso me despido, no sé si antes mencionarle Que dedico esta canción con un cariño admirable A las tierras araucanas y a todos sus veredales Donde nacen los valientes que no conocen rivales